Agradezco a Dios, en primer lugar, por la familia que me dio, mis padres, mi madre que ya está en el cielo, y mis hermanos, mi hermana, mis sobrinos y sobrinas, y sobrinos nietos. Los amo y me siento amado. Gracias por estar siempre conmigo. Bendigo a Dios por haberme concedido ser parte de esta otra familia, la Iglesia Arquidiocesana, también llena de historia en la que no han faltado los aportes significativos a la sociedad. Nuestro país no sería lo que es si no hubiese nacido católico y el compromiso de pastores audaces que han aportado de esa sal y de esa luz que viene de Dios. Incluso, hasta el martirio, como sabemos, de pastores que han muerto por la defensa de la fe, cuyos restos descansan en los cimientos de este templo catedralicio. Por tanto, cristianos laicos, comprometidos, doy gracias a Dios por cambiar sus vidas y buscar cambiar la sociedad como el fermento en la masa. Desde luego que, siendo hijos de Adán, hemos tenido nuestras sombras a través de toda la historia. Ya el señor arzobispo lo hizo ver en la misa de conmemoración por los 500 años de nuestra primera misa. Vienen a mi mente las diferentes comunidades parroquiales donde he servido, pero no me falte ninguna, San José de Quesaltepeque, San José de las Flores, Tona Catepeque, Nuestra Señora de Lourdes Colón, el Seminario San José de la Montaña, la Parroquia San José de la Montaña y finalmente la Parroquia Inmaculada Concepción, Santa Tecla, donde he servido hasta el día de hoy a todas estas comunidades. Gracias por permitirme vivir la fe con ustedes. Su ayuda, su apoyo, su comprensión y por su incansable apostolado. Agradezco al Señor por concederme haber estado allí. En este presbiterio he sentido, en el que estoy en este momento, pues ya despidiéndome, no por la distancia, sino por la misión que he pertenecido. Y he sentido el amor fraterno de los presbíteros y paterno de los arzobispos y obispos, particularmente de nuestro actual pastor, Monseñor José Luis Escobar. Gracias, Excelencia, por su confianza. Literalmente han sido mis maestros, mis hermanos, mis confidentes, mis alumnos, mis amigos. Hemos compartido esta carrera 30 años como sacerdote y antes 7 años en el seminario. Hemos hecho el buen combate, queridos hermanos, pero la carrera no ha terminado. Y el amor nos prohíbe cansarnos o desanimarnos. El Señor nos dice, te baste mi gracia. Finalmente, alabado sea nuestro Señor, porque hoy ha confiado en mí para darme esta misión. He concluido una etapa. Ahora se me ha concedido ser obispo. Señor Nuncio, agradezco su acompañamiento, comprensión y ayuda. Gracias por presidir esta Eucaristía y aplicar el sacramento del orden sagrado del Episcopado. Y a los señores obispos, por su cercanía, confianza y amistad. Agradezco al Santo Padre, el Papa Francisco sobre todo, que me ha confiado este oficio, como diría San Agustín, oficio amoris, para estar al frente de la Iglesia del Ordinariato Castrense, una porción del Pueblo de Dios, al que el Concilio Vaticano II hace alusión, sobre todo, en la asistencia militar, a la que la entiende como servicio o diaconía. Y luego, el Papa Juan Pablo II hace operante este sentir del Concilio Vaticano II en la Constitución Apostólica Espirituali Militum Curi. En una de las líneas de este documento nos dice Así pues, los que forman parte de las Fuerzas Armadas deben considerarse como instrumentos de la seguridad y libertad de los pueblos, pues, desempeñando bien esta función, contribuyen realmente a estabilizar la paz. Acojo la misión con humildad y mucha esperanza para servir a esta porción del Pueblo de Dios que se esfuerza todos los días para servir a la Patria, ya sea en las Fuerzas Armadas, como también en la Corporación de la Policía Nacional Civil. Concluyo repitiendo las palabras de San Agustín que escribió en sus confesiones Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras porque sin Dios no se puede dar los frutos esperados. Dios los bendiga a todos.